La semana anterior en el punto de vista digital se inició un trabajo muy importante con los taxistas, no solamente taxistas sino también conductores de busetas y servicio público con el fin de brindar a historias especiales por parte del SENA y capacitarlos en competencias laborales. Gloria Gaitán de la Secretaría de Tránsito estuvo con nosotros, al igual que varios taxistas quienes van a ingresar a este importante programa de capacitación. Muy buenos días, sí señor, el día de hoy estamos realizando un proceso de formación y capacitación en competencias para los conductores del municipio de Zipaquirá. Vamos a hacer varias sesiones por grupos debido a que la permanencia genera un espacio de tiempo importante, entonces para garantizar la prestación del servicio se han establecido grupos. Este es el primer grupo que inicia, van a trabajar con el acompañamiento del SENA en la formación en competencias de atención y servicio al cliente. Es uno de los elementos que consideramos importante para mejorar la prestación del servicio y la imagen de nuestro municipio. Bueno, ellos han estado en muchas capacitaciones que ha hecho incluso la oficina de tránsito de Zipaquirá, pero sin embargo indudablemente importante que ellos acepten este tipo de convocatorias para capacitarse en más y por supuesto para que el servicio de taxis de Zipaquirá sea mucho mejor cada día. Sí, precisamente con ellos conversamos sobre algunas dificultades que se han presentado dentro de la comunidad y es por ejemplo la atención a los usuarios, el cobro de tarifas y estos aspectos necesitamos empezar a concientizar a las personas que prestan el servicio tanto individual como colectivo de que el usuario es nuestro cliente fundamental y si lo maltratamos pues sencillamente estamos afectando el derecho al trabajo, el derecho a desarrollar una actividad económica y sobre todo la imagen del municipio de Zipaquirá. ¿Cuándo va a haber una capacitación para usuarios que también desafortunadamente los usuarios no saben cómo utilizar un taxi y no saben cómo tratar al taxista? Sí, sí, eso es importante también. También hemos recibido de parte de los taxistas como la observación del servicio de los usuarios. En este momento estamos adelantando campañas con la Universidad Minuto de Dios frente al comportamiento del peatón y del pasajero, especialmente en el proceso de servicio intermunicipal para que la gente utilice los paraderos, para que la gente aprenda a utilizar los espacios donde pueden subir, recoger y dejar pasajeros. Pero efectivamente vamos a tener en cuenta la sugerencia que nos has hecho en este momento frente al trato también a los conductores porque ellos también merecen respeto y así como pedimos respeto para los usuarios es importante darle respeto a los conductores. María, muchas gracias, muy amable, María. Muchas gracias. Esperamos seguir trabajando en la cultura ciudadana de los zipaquireños y que todos los conductores, las empresas de transporte que se han vinculado a este proceso logremos cambiar la imagen del transporte en Zipaquire. Sandra Ballén, ¿cómo está ella de Sena? Bueno, Sandra, cuéntenos de qué se trata este trabajo que está haciendo y bueno, el objetivo final que se va a tener con esto. Bueno, muy buenos días. Básicamente nosotros como institución, Mocena, está prestando sus servicios a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio ya que el doctor Emilio Aria solicitó el curso de servicio al cliente para los transportadores de Zipaquire. Básicamente se van a certificar a ellos en competencias laborales en todo lo que tiene que ver con la atención al público, el servicio que ellos están prestando aquí a nivel local. ¿Pero qué ventajas le da un taxista que tenga certificado, que esté certificado por el Sena? Muchísimas, muchísimas porque ustedes saben que el Sena es la institución que puede certificar y puede avalar que una persona tiene las habilidades y las competencias para atender público. Entonces esto también se convierte en un requisito al momento de ingresar a una empresa, al momento de quererse cambiar, de trasladarse, entonces esto les va a servir muchísimo. Además que los está formando como seres humanos, como personas, también para poder desempeñar bien su trabajo, su labor. Bueno, ¿este trabajo de capacitación por parte de ellos va a ser totalmente a través de internet o va también algo a nivel de personalizado? No, lo vamos a trabajar de las dos formas porque muchos de ellos no, por ejemplo, no tienen correo electrónico, entonces necesitamos empezar desde ahí, crear el correo electrónico, que conozcan la plataforma de Sena Sofía, empezarlos a meter también en la parte virtual que es tan importante y pues también tenemos nuestras prácticas, tenemos la parte teórica. ¿Cuánto tiempo se calcula que va a durar esta capacitación y esta certificación de competencias? Son 40 horas que las estamos dividiendo, tanto virtual, presencial y de práctica. Bueno, entonces Sandra, por último, invita a los estadistas que de pronto nos han vinculado pues para que se vinculen y para que participen de esto que es tan importante. Con mucho gusto, entonces queremos hacerle la invitación, es una convocatoria abierta a todos los transportadores del municipio, son competencias que les van a permitir a ellos mejorar su calidad de vida, mejorar su desempeño laboral, también va a mejorar, va a redundar en beneficio de toda la comunidad, entonces los invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Tránsito y Transporte y diligencia en el formulario que está allí con el doctor Emilio Arias. Además que una certificación laboral del Sena en la hoja de vida es muy importante. Sandra, muchas gracias, mi amor. Bueno, que estés muy bien. ¿Hombre? Miguel Antonio Jiménez. ¿Cuánto tiempo conduciendo? Uy, como unos 30 años. ¿Cómo le ha ido hasta ahora con ese trabajo? Pues bien, bien, gracias a Dios, bien, sí, señor. ¿Qué vehículo maneja? Un colectivo. Colectivo, bueno. Importante, le parece usted seguramente capacitarse a través del Sena, ¿no? Sí, claro, eso es muy bueno. Bueno, pues... Y con su compañero y con la señora Gloria de la oficina de transporte, que así como se capacita al conductor para que trate bien al usuario, pues también el usuario que trate bien al conductor, ¿no? Sí, claro, lógico. También debería haber cursos también para los usuarios. Sí, para que trate bien al conductor, porque hay usuarios que lo tratan muy mal a uno. ¿Qué por qué no les para a uno en el paradero? ¿Qué es? ¿Qué no sé qué? O ¿dónde dicen ellos? Y uno, por decir algo, aquí en la 15 que toca parar en los paraderos nada más. Entonces hay personas que se... ¿Se disgustan porque no les paran donde ellos quieren? Sí, se disgustan porque uno no les para. Por decir, aquí a frente de esto, o que ubicaran los paraderos, hubiera otra ubicación de paraderos. Por decir, frente a donde va a quedar la UNAD. Ahí, frente a la Fiscalía, ahí debería quedar un paradero muy bueno ahí que haría. Muchísimas gracias, mi amable. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Buenos días, Leonardo. Bueno, una persona muy joven. ¿Cuánto tiempo lleva manejando? Llevo un año completo la otra semana. ¿Y cómo le ha ido con ese trabajo de conductor? Pues la verdad me ha ido muy bien, pero nos toca actualizar dos porque de estar trabajando todos los días no nos queda tiempo de cosas como estas y pues la verdad hace mucha falta para andar comunicados con las otras personas y con la familia. Bueno, claro que sí. ¿Qué opinión tiene este trabajo que está haciendo el Sena para capacitarlos a ustedes? Pues la verdad muy bueno por lo que ya le dije que son cosas de las que nosotros ya no estamos... O sea, ya la tecnología de nosotros son los celulares y ya no tenemos más comunicación. Entonces esto es muy bueno porque nos van avanzando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre? Es de un castiblanco. ¿Cuánto lleva trabajando? Tres años. ¿Taxista, sí? No, conductor de buseta. ¿Qué ruta tiene? ¿En qué ruta está trabajando? ¿O en varias? Las villas, el centro y el bosque. Bueno, ¿cómo le ha ido como conductor? Pues gracias, me ha ido bien. Bien, trabajando tremendamente. ¿En qué horario trabaja? ¿Señor? ¿En qué horario trabaja? Los había asignado desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero bastante dura indudablemente la jornadita, ¿no? Sí, señor. Bueno, hablamos con su parte de sus compañeros de que así como ustedes deben tener un trato adecuado con el usuario, también el usuario debe tener un trato adecuado con los contores, también respetarlos y bueno, tratarlos bien, ¿no? Sí, señor, eso sí es verdad. Pues igual nosotros estamos prestando un servicio a la comunidad, pues igual para no tener problemas ni nada de eso con la gente, pues nosotros merecemos tener un respeto. Bueno, ¿usted qué opinión tiene de este tipo de cursos que van a recibir por parte del SENA? Pues me gusta, me alegra que el SENA nos tuviera en cuenta y la alcaldía también, porque igual vamos a recibir una capacitación que nos va a servir a nosotros como humanos y a la gente que se lo vamos a transmitir. Amigo, buenos días, ¿su nombre? Carlos Andrés Sotelo. ¿Cuánto tiempo manejando taxi? No, manejo transporte urbano, colectiva, llevo... ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, ¿cómo le ha ido en ese trabajo? Bien, señor, ahí pues... bien, sí, señor. Bueno, pues que usted está iniciando el trabajo de capacitarse, ¿sí le parece importante recibir capacitación del SENA? Muy importante para... o sea, para el futuro de uno, ¿no? Para ser uno más como... crecer más como persona. Y aquí hablan de la importancia que es la atención del usuario, pero también hablamos de que el usuario a veces, indudablemente, que también debe tratar con respeto al taxista, al conductor, ¿no? Sí, claro, también, sí. Sí, porque eso sí a veces lo tratan uno las patadas y todo, pero pues hay que tener paciencia.